El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Los casos ocurridos en el municipio de Andes y localidades vecinas. Iniciamos con los titulares. El municipio de Andes celebró 172 años de historia. Les contaremos las actividades que se llevaron a cabo para esta celebración. Policía Nacional comparte el balance de la operatividad de los hechos ocurridos durante la última semana. En esta emisión les tendremos información acerca de quién es el nuevo agente liquidador de la cooperativa de caficultores de Andes. Además, les contaremos sobre la repavimentación de la vía sobre el parque principal. También del cambio de acueducto y alcantarillado. En el resguardo indígena Car Matarrúa se llevó a cabo el primer foro etnoeducativo. Les contamos los acuerdos y compromisos de este evento educativo. El Consejo Territorial de Andes 2024-2027 se reestructura. Les compartimos los retos de este organismo. La S-Hospital San Rafael de Andes realizó su última rendición de cuentas. ¿Cuáles fueron esas gestiones y compromisos pactados? También se los contamos. El conversatorio Fundación y Colonización Otras Miradas hizo parte de las actividades para celebrar los 172 años de historia del municipio de Andes. Detalles en Open Noticias. Placa Huellas en zona rural del municipio de Andes. ¿Cómo avanzan estos proyectos y cuándo se continuarán? Les contamos. En Andes se avanza con la intervención de acueducto y alcantarillado. Precisamente, ¿cuál es el porcentaje de avance de estas obras y la continuidad de las mismas? Se los estaremos compartiendo. Comité Universidad, Empresa, Estado, Sociedad, Capítulo, Suroeste, tiene nueva presidenta. Hoy les contamos los retos de que asume esta profesional para el suroeste antioqueño. La Feria Equina y el concierto, realizado en el marco de los 172 años del municipio de Andes, contribuyeron a reactivar la economía del barrio San Pedro. En deportes, la administración municipal sigue apostándole a iniciativas que integren a todos los públicos. La ciclovía en San Pedro, una nueva estrategia en la que todos son bienvenidos. 7-C, un reto competitivo que puso al límite las habilidades de 91 ciclistas por nuestro territorio. Les contamos el balance de este importante evento deportivo. En entretenimiento hablaremos del señor Aldemar Enao y su agrupación Dueto Revelación. En el municipio de Andes se realizó encuentros de bandas marciales. Este mes resaltaremos la labor del DJ. Exalumnos de la institución educativa María Auxiliadora se unieron para una noble causa y en la Universidad de Antioquia se realizó un intercambio cultural. No se pierda al final nuestra sección Buena Esa y Pilas, pues. Bienvenidos, esto es Aupan Noticias. Andes, el municipio reconocido como la capital comercial del suroeste antioqueño, celebró 172 años de historia. Hoy les contamos algunos de los mejores momentos de esta fiesta que incluyó a todos los andinos. Fundado el 13 de marzo de 1852 por Pedro Antonio Restrepo Escobar, Andes es reconocido como la capital del suroeste antioqueño, cuna de grandes exponentes en literatura y política, como Juan de Dios Uribe o Gonzalo Arango Arias. Esta semana, en conmemoración de su aniversario número 172, se llevaron a cabo diversos homenajes y celebraciones en Andes. Se realizaron diversas actividades entonces. El domingo tuvimos una feria campesina y artesanal en el parque principal. Allí tuvimos participación de alrededor de 60 emprendedores del municipio. Hubo, pues, todo un espectáculo en el parque. El día siguiente, el lunes, se realizó la Feria Quina, un evento que ya es costumbre dentro de los andinos. Decidimos que esta vez no lo íbamos a hacer en el parque principal. Primero, por asuntos de movilidad, lo que está pasando hoy en el parque, y segundo, también, por darle protagonismo al Parque San Pedro, un lugar que consideramos está diseñado para espectáculos y para el entretenimiento de la gente. En estas conmemoraciones, la comunidad reflexionó sobre el significado de estas fechas para todo el territorio y la importancia de conmemorarlas. La celebración estuvo compuesta por desfiles acompañados de bandas de diversos municipios, bailes, espectáculos y otras actividades. El 13, que es el día central del cumpleaños, estuvieron en el municipio de Andes por lo menos unas 20 bandas musicomarciales que estuvieron marchando desde el parque San Pedro hasta el parque principal, y luego allí tuvimos un evento protocolario con algunas demostraciones de esas bandas y fue un evento que realmente llamó mucho la atención por la participación. Hubo bandas de grupos de la tercera edad, hubo bandas de niños, hubo también participación de bandas de otros lugares, como el municipio de Tarazá, San Pedro de los Milagros, y fue realmente una fiesta, una fiesta de y para los andinos. Y en la noche culminamos con un evento cultural en el bar Sinforoso, donde tuvimos la participación de dos profesores del municipio de Andes, el profe Aurelio y el profe Gustavo, quienes con su habilidad para narrar historias, nos contaron todo el devenir histórico de lo que fue la fundación de Andes, el cumpleaños, sucesos propios de la colonia, y de cómo, digamos, este bello municipio se convirtió en lo que se convirtió. Las celebraciones dejaron una huella fuerte en la memoria de aquellos que tuvieron el privilegio de participar, al igual que en la comunidad, que se unió para evocar la rica historia y la identidad arraigada en cada rincón del territorio. Y a esta hora el comandante de la estación de policía del municipio de Andes nos comparte aquellos principales hechos que hacen parte de la operatividad de la Policía Nacional durante la última semana en esta localidad. Durante esta semana Andes ha sido protagonista de varios sucesos, aparte del cumpleaños del municipio, donde no se presentaron riñas ni ningún tipo de eventualidades, sí se presentaron dos homicidios en zonas rurales de la localidad. Esta semana desafortunadamente tuvimos unos hechos que lamentaron el municipio, el primero en el sector de Versalles, en el que se encuentra un cuerpo sin vida de una persona que se encontraba desaparecida desde el día sábado 10. De igual manera y desafortunadamente en el corregimiento de Santa Rita se halla otro cuerpo sin vida de otro joven que se encontraba desaparecido desde hace un par de días. Ya se encuentra la seccional investigación criminal adelantando algunas acciones referentes a este hecho. Ya tenemos algunos indicios y esperamos informarle a los andinos en esos días los resultados operativos frente a esos hechos muy representativos y que nos llevan a tres hechos durante este año. Otra de las situaciones que enluta al municipio de Andes fue el asesinato del reconocido empresario y líder comunitario Asdrúbal Vélez Orozco, quien al intentar evitar un robo fue impactado con un arma de fuego muy cerca del peaje de Amagá. También se nos presenta un hecho en el municipio de Caldas en el que se afecta la vida de uno de los ciudadanos más reconocidos de este municipio, hermano de nuestro alcalde, por el cual también aprovechamos para apoyar nuestras condolencias al señor alcalde y a su familia. Alcaldías de varios municipios, instituciones educativas y varias empresas han enviado a la alcaldía de su familia mensajes de solidaridad. Toda mi solidaridad con mi amigo Germán Vélez, alcalde de Andes, por el asesinato de su hermano cerca al peaje de Amagá, por evitar ser hurtado. Dios quiera que las autoridades de Caldas y Amagá den captura a pareja que lo asesinaron. Nos unimos al duelo que embarga a la familia Vélez Orozco y extendemos nuestras más sinceras condolencias a estos momentos de profunda tristeza. Que el amor y el apoyo les brinde fortaleza a la familia por la partida del señor Asdrúbal Vélez Orozco. Nuestras oraciones están con ustedes. El equipo de la Alcaldía Municipal de Andes lamenta profundamente el fallecimiento de Asdrúbal Vélez Orozco, hermano de nuestro alcalde. Oramos a Dios por fortaleza para su señora madre, hermanos, familiares y amigos. Desde Aupan Comunicación para Todos nos unimos dando y enviando nuestras más sinceras condolencias a la alcalde y a su familia. Los hechos continúan siendo materia de investigación. Y a esta hora les presentamos noticias de carácter económico. La superintendente de Economía Solidaria visitó el municipio de Andes en compañía de su equipo. El objetivo fue reunirse con los caficultores para hablar de la posible reactivación de los Andes Cooperativa. Uno de los hechos más importantes es la presentación del nuevo agente liquidador. El compromiso de revitalizar la cooperativa de caficultores de Andes se mantiene intacto, según se concluyó en una reunión liderada por la Superintendencia de Economía Solidaria el martes 12 de marzo. Durante el encuentro se presentó al nuevo líder designado para dirigir la recuperación, Jorge Iván Echeverri Londoño, oriundo del municipio de Envigado. Lo que primero adelantaré será reconocer con la comunidad cafetera, o sea, la base asociativa de Cooper Andes, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus inquietudes y qué tan dispuestas están de recuperar esta cooperativa, qué tanto representa para Andes. No voy a prometer que me vengo a vivir a Andes todo el tiempo porque también tengo una familia por quien debo responder, pero sí les puedo prometer que, como lo dije ahorita, me pongo las botas y me verán mucho más seguido que hoy en este municipio. Para María José Navarro, Superintendenta de Economía Solidaria, a pesar de los obstáculos encontrados desde el inicio de la intervención, el compromiso de reactivación permanece sólido. Respecto al cambio del agente liquidador anterior, William Valencia Peña, que sorprendió a los asociados, Navarro explicó que fue necesario debido a la nueva fase de negociaciones con los acreedores, que requiere un equipo con conocimientos y experiencia específica en legislación cooperativa. Bueno, tomamos la decisión en la Superintendencia de Economía Solidaria de cambiar a la persona que estaba fungiendo como agente liquidador. Creemos que es muy importante darle un nuevo aire al proceso, generar nuevas confianzas con los acreedores, pero además de esto, poner una persona jurídica, porque es un equipo jurídico el que está hoy al frente, el nuevo agente especial, es un equipo jurídico que se llama FUNCERVICOP, que además es una fundación con mucha experiencia en el sector cooperativo. La Fundación FUNCERVICOP, que es a la que hace alusión a la Superintendente Navarro, es reconocida por contar con una experiencia de más de 25 años prestando servicios de revisoría fiscal, auditoría y control interno, y por adelantar también procesos de recuperación de empresas de economía solidaria. Para Salomón Sotelo Castiblanco, presidente de dicha fundación, la representatividad de Cooperán y su importancia en la zona son motivos suficientes para trabajar por la reactivación. Nosotros, desde nuestro objeto social como organización solidaria, estamos para recuperar esta organización. Vamos a recuperarla, vamos a hacer un estudio a profundidad, de poder entregarle nuevamente la cooperativa a los asociados, de que sean los asociados en su gobierno corporativo los que tomen las decisiones de esta organización. Inicialmente vamos a estar trabajando en lo administrativo, en lo técnico, en lo financiero, pero también en lo social. Entre los asociados que asistieron al encuentro se gestó un aire de optimismo. Jaime Cano, más conocido como el campesino alegre de Jardín, destacó la claridad en el encuentro por parte de quienes ahora lideran el proceso de reactivación y los argumentos que esbozaron para sustentar que la recuperación, más que un deseo o una necesidad, se gesta como una posibilidad latente. Nos llevamos como una experiencia muy bonita y una esperanza muy grande de que la cooperativa de caficultores la vamos a recuperar. ¿Por qué? Porque nunca habíamos tenido algo como tan conciso en el sentido de la palabra de que hay unas personas directamente del gobierno que quieren ayudar en todo este proceso. ¿Qué viene ahora entonces? Lo básico, un empalme entre la gente liquidadora anterior y el entrante, nuevas mesas técnicas de negociación con los acreedores, donde se destaca la Federación Nacional de Cafeteros y el surgimiento de otras propuestas de negociación de las que esperan los asociados que haya mayor acogida por parte de la institucionalidad en pro de la reactivación, sin que ello tome más tiempo. Ahora hablamos de educación. En el resguardo indígena Carmatarrúa, jurisdicción del municipio de Jardín, se llevó a cabo el primer foro etnoeducativo, el objetivo de este importante encuentro que reunió a varios actores en torno a la educación es hablar de la necesidad de conservar sus raíces ancestrales y, por supuesto, esa educación tradicional. Se llevó a cabo el primer foro etnoeducativo en el resguardo indígena Carmatarrúa, con el objetivo de promover las tradiciones ancestrales y la conservación en los jóvenes de la lengua materna, así como fomentar el intercambio cultural y el fortalecimiento de identidad étnica. Hemos tenido tantas interferencias del mundo de afuera, de lo externo, nos ha interferido mucho en nuestra lengua materna. Entonces, fue como una de las problemáticas que han encontrado de que esa mezcla que hemos tenido entre el castellano y el embera, en vez de que es el idioma oficial del embera, ha hecho de que no estamos hablando ni bien el castellano ni tampoco bien el embera. Entonces, lo que vamos a hacer es que debemos ordenar un poquito más nosotros en tema cultural lo que es la lengua materna. Nosotros, como organización indígena de Antioquia, es interesante que se siga fortaleciendo este modelo porque el futuro de nuestro pueblo indígena, en el departamento, son nuestros hijos, nuestros niños. Debemos de seguir fortaleciendo este modelo porque es quien nos va a llevar al futuro de los pueblos indígenas que hoy estamos en vía de extinción porque muchos pueblos indígenas de Colombia han perdido su identidad cultural, su propio dialecto, su propia lengua. Este foro etnoeducativo tuvo como objetivo analizar y explorar los recursos educativos destinados a la preservación de la lengua indígena. En esa dificultad que tenemos, hemos armado un diccionario en vena para fortalecer más el idioma, para seguir conservando y para seguir practicando las palabras que se han congelado y hay que seguir despertando esa escritura y la oralidad entre nuestros estudiantes. El apoyo constante del resguardo hacia los jóvenes se fortalece cada vez más con el objetivo de que crezca tanto en su vida laboral como en su conexión con sus raíces ancestrales, preservando así su identidad cultural. Lo que hace el Cabildo es inscribir a los jóvenes para que ellos se presenten a la Universidad de Antioquia, pero que también estos jóvenes queden en sus territorios y como de que cuando reciban su formación, en su tiempo libre, en sus vacaciones puedan de nuevo retornar a su territorio y venir a compartir esa experiencia que muchos lo hacen. Hoy en día los jóvenes que van y estudian, ellos vienen y cuentan ese otro mundo, ese otro aprendizaje. Y eso ha ayudado a que animen más jóvenes y también ha ayudado también a que nos ayudan a fortalecer. Durante el foro etnoeducativo, se abordaron diversos componentes fundamentales que desempeñan un papel crucial en la preservación del lenguaje. Estamos desde la parte administrativa, que tiene que ver con lo financiero, estamos trabajando por la parte pedagógica, estamos trabajando desde la parte económica, académica, perdón, y la parte comunitaria. O sea, cuatro componentes muy grandes como para empezar a mirar cómo estamos, a qué nos apuntamos y cómo vamos a fortalecer nuestra educación. El Consejo Territorial de Planeación de Andes 2024-2027, conformado por representantes de diversos sectores productivos de este municipio, se ha reestructurado, asumiendo nuevos retos, con una nueva administración. El Consejo Territorial de Planeación es un órgano de participación de la sociedad civil cuya función principal es revisar y emitir opiniones sobre los planes de desarrollo durante los periodos electorales. En esta ocasión, se ha constituido un nuevo consejo para llevar a cabo estas tareas en la nueva administración municipal. El pasado 1 de marzo se hizo entrega por parte de la administración municipal al Consejo Territorial de Planeación del borrador del plan de desarrollo. Es un borrador porque es un documento que se les presenta a ellos como ente para que ellos presenten sus observaciones, observaciones que el municipio tendrá en cuenta para hacer luego las precisiones y los arreglos necesarios para que este documento, que es borrador, se convierta en el plan de desarrollo oficial del municipio de Andes. En este momento, el plan de desarrollo 2024-2027 está en manos y está distribuido en diferentes personas del Consejo Territorial de Planeación, en diferentes comisiones, haciendo el estudio de acuerdo al sector al que pertenecen. Y el 22 estaremos reuniéndonos para empezar a retomar los conceptos que cada uno de ellos tengamos para así elaborar un documento, presentárselo a la administración municipal y, si es su deseo, lo incorporen nuevamente al plan de desarrollo según nuestras pretensiones y actitudes. El plan de desarrollo contempla la inclusión de diversos grupos poblacionales para asegurar una mayor representatividad y cercanía con la comunidad. El plan de desarrollo del municipio de Andes se llama Firmes por Andes, digamos que es el lema que se ha venido manejando en la administración municipal y queremos darle participación mediante el Consejo Territorial de Planeación a muchas entidades del municipio, a muchos grupos poblacionales, a muchos sectores diferentes y por eso es que es tan importante poder precisar de los comentarios y aportes que dentro del Comité Territorial de Planeación se hagan para que también, digamos, este ejercicio sea un ejercicio descentralizado, sea un ejercicio en el cual se puedan recoger todas las perspectivas, deseos y anhelos de la comunidad en diferentes sectores. Tenemos mesas con todos los sectores rurales, en la Alsacia, en Buenos Aires, en Tapartó, en San José, se hicieron también con sectores como los mineros, los profesores, entonces la idea es recoger todas estas voces y elaborar un documento que realmente recueja los anhelos de la población andina. Pues el Consejo Territorial de Planeación está haciendo un trabajo consensuado para dar un concepto que nos permita mejorar en todo lo posible ese plan de desarrollo que presenta la administración y así mismo estaremos haciendo seguimiento a la implementación de ese plan de desarrollo, que es una labor. Esta es una labor que es completamente gratuita, que es voluntaria, que es de participación de la comunidad, en la medida en que queramos que los municipios puedan salir adelante y aportar muy buenas ideas para que ese plan de desarrollo salga adelante y mejore las condiciones de vida. La participación activa de la comunidad en el proceso de desarrollo es crucial para lograr un equilibrio significativo. Luego de presentar este documento al Consejo Territorial de Planeación, esta entidad tendrá un término para que nos presenten sus observaciones y posterior ya el municipio las tome, las analice y presente el documento oficial ante el Consejo Municipal, porque el Honorable Consejo Municipal es el que se encarga de aprobar o negar el acuerdo sobre el plan de desarrollo. Esa es, digamos, la última etapa ya para que el plan de desarrollo quede firme y se empiece a ejecutar. Está estipulado que para el mes de mayo este proceso se haya completado simultáneamente con el periodo de sesiones, con el objetivo de garantizar que el plan de desarrollo produzca resultados eficientes para la comunidad. La S-Hospital San Rafael de Andes entregó su última rendición de cuentas en este espacio. Aprovechó para compartir con la comunidad esas principales gestiones y también la entrega de una nueva ambulancia. Conozcamos más información en el siguiente informe. Con la entrega de una cuarta ambulancia Toyota Modelo 2024, la S-Hospital San Rafael inició su evento de rendición pública de cuentas donde la comunidad andina pudo conocer la gestión realizada durante el periodo 2023 a cargo del gerente Carlos Alberto Arroyave Zuluaga. Nos va a dar calidad en la atención de servicios de salud, ya que una remisión más oportuna, más rápida, porque tenemos ya realmente una gran cantidad de ambulancia, nos permitirá evitar los riesgos en las demoras de las remisiones a salud del municipio de Andes. Conseguimos casi 10 mil millones de pesos durante todo este periodo con la seccional, específicamente para este vehículo fueron 115 millones de pesos que conseguimos con el ministerio, conseguimos 200 millones con la seccional y el hospital le aportó 48 millones de pesos. Esos son recursos que se aportan para adquirir un vehículo de última tecnología para el hospital de Andes. Acciones como nuevo auditorio, equipos tecnológicos, embellecimiento de la institución, dotación de equipos para telemedicina, adecuación de salas, equipos de rayos X, entre otros, fueron temas abordados en esta rendición pública de cuentas. El hospital que tienen los andinos es un gran hospital, les queda un hospital mucho mejor. Considero que mi equipo y yo logramos unas inversiones en salud que nunca se habían logrado. También aumentamos ostensiblemente, además de infraestructura, de vehículos, aumentamos los servicios de consulta externa. En este momento, en todos los corregimientos se presta consulta médica. Aquí se tenía un médico urgencia al día, un médico urgencia al noche. Hoy tenemos tres médicos urgencias al día, dos médicos urgencias al noche. Por eso queda para ustedes, pero tienen que dar un uso adecuado, porque si lo utilizan de forma inadecuada, obviamente eso es como el bolsillo de uno. Si uno empieza a gastar, a gastar, a gastar, llega un momento en que no tiene nada. Ojalá este hospital, que ha durado más de 100 años, dure otros 100 años. Y es responsabilidad no del gerente, no de los funcionarios, no de todos. Quedan nuevos proyectos caminando para la próxima gerencia del hospital, como lo es la construcción del nuevo servicio de urgencias. Queda un proyecto muy importante, mil millones de pesos más 300 del hospital, más 1.700 del municipio, para construir el nuevo servicio de urgencias. Comunidad Andina agradece las labores realizadas para el bienestar de todos. Vivo muy agradecida porque en todo momento me prestaron muchos servicios con mucha gente, porque yo vengo mucho aquí al hospital, yo colaboro en este hospital y en el día arriba desde el 73. Y en este momento yo he trabajado súper bien, fui representante ocho años de la Liga del Usuario. No solo la Liga de Usuarios está invitada a participar de las buenas acciones en salud, la comunidad andina en general también puede aportar al fortalecimiento de la entidad. Para clausurar el aniversario del municipio de Andes, los 172 años, se llevó a cabo el conversatorio Fundación y Colonización Otras Miradas, liderado por supuesto por el historiador del municipio de Andes, Gustavo Zapata, y el docente Jorge Aurelio Toro. Durante la celebración del cumpleaños número 172 del municipio de Andes, se llevó a cabo el conversatorio Fundación y Colonización Otras Miradas. Este evento contó con la destacada participación del historiador Gustavo Zapata Restrepo y el docente Jorge Aurelio Toro Restrepo. Fue una noche donde mostramos la otra mirada, y mostramos unas historias y unas propuestas distintas a las que tradicionalmente hemos manejado con respecto al cumpleaños de Andes. Entonces se leyeron décimas, hubo un buen conversatorio y una actuación de clon muy interesante. Entonces lo de hoy fue una experiencia distinta, menos acartonada, menos académica y más espontánea. Andes es un pueblo de gran riqueza histórica, por lo que estos conversatorios son de vital importancia para revelar la complejidad de los factores que contribuyen a la creación de la localidad. Creo que pocos municipios del suroeste antioqueño tienen tan investigada su historia desde las épocas fundacionales hasta nuestros días. Entonces, que aprovechando la efeméride del municipio, los 172 años de su fundación, se abra un espacio para conversar sobre los orígenes del municipio. Es no solamente necesario, sino muy halagador. Además, el conversatorio incluyó la narración de varios acontecimientos fundamentales en la historia del territorio en su conjunto, así como aspectos lingüísticos de gran calidad. Hay que aprovechar estos espacios y crear ambientes académicos para dar a conocer esta riqueza histórica nuestra, de personajes, de situaciones. Andes es rico, humanamente y en todo sentido. Bueno, inicialmente, para la alcaldía, un continuo apoyo de estas manifestaciones que tienen que ver con la cultura y la recuperación de esa memoria histórica. Y en segundo lugar, un mensaje para que los andinos nos interesemos por estos temas de la cultura, la identidad, el patrimonio y asistamos a los eventos que sean convocados. A pesar de que el encuentro se vio interrumpido por condiciones climáticas, la velada pudo llevarse a cabo en su totalidad para deleite de la comunidad. Se dio por concluida la celebración del cumpleaños de Andes. En el municipio de Andes, uno de los proyectos más importantes en temas de conexión vial, especialmente para la zona rural, son las placahuellas. ¿Cómo van estas y cuándo van a continuar las que precisamente ya se estaban interviniendo? Les contamos en este informe. El municipio de Andes avanza en obras como la intervención de vías de gran importancia que facilitan el acceso de los andinos. Obras que, según el secretario de Planeación, serán entregados en un plazo de tres a cuatro meses. Entre esos tenemos todavía 700 metros lineales de placahuellas que se están ejecutando en diferentes puntos, que se están haciendo en compañía municipio de Andes y comité de cafeteros, ejecuta comité de cafeteros, ya se están ejecutando. Yarumal, San Miguel y algunos otros puntos. Y adicional a esto, venimos con otro proyecto de 5.7 kilómetros, de los cuales nos faltan ejecutar hacia Chaparrala o Quebrada Arriba. La idea es empezar en los próximos días, más tardar 15 días para la ejecución de este proyecto y continuar también desde el corregimiento de Santa Rita hacia el municipio de Andes, aproximadamente en este punto también otros kilómetros, 600 metros. ¿Cuánto tenemos más o menos para ejecutarlos? Esto debe de estar terminado en aproximadamente 3 meses, 4 meses por tardar. La pavimentación en la infraestructura vial debe ser resistente y duradera. Dentro de las opciones proporcionadas está la pavimentación en concreto. Dentro de sus ventajas se encuentra la resistencia de tráfico vehicular pesado y continuo. Hoy los proyectos que tenemos para el municipio de Andes son en concreto. Todos en concreto, Placabuellas en concreto, tanto la pavimentación de las vías urbanas también van en concreto. No hay cambios hasta el momento. Y seguimos hablando de infraestructura en Aupan Noticias. La intervención de acueducto en Alcantarillado es una de las obras más importantes para el municipio de Andes. Precisamente, se avanza con la pavimentación de esos tramos intervenidos. Alejandro Castañeda nos cuenta más detalles en el siguiente informe. Terminando el 2023, fue entregada a la comunidad la obra de cambio de acueducto de Alcantarillado en esta vía del parque principal. Hablamos con Secretaría de Planeación quienes nos manifestaron que ya se está realizando la repavimentación de esta importante vía y también nos contó cómo se van a intervenir las vías aledañas. Más información en el siguiente informe. Durante el 2023, se ejecutaron obras de cambio de acueducto de Alcantarillado en la avenida Medellín y la calle entre los actores del Café Roma y el semáforo de la subida trilladora. Actualmente, esta vía se está interviniendo para su repavimentación en concreto. Ya iniciamos actividades para continuar con esa intervención del Alcantarillado y poder generar las diferentes acometidas a cada una de las viviendas, las domiciliarias o negocios comerciales que hay en el sector. ¿Qué se nos viene en los próximos días? En los próximos días, la idea, esta franja más azul oscura, vamos a intervenir las vías con Alcantarillado urbano entre el Guaticamá y la esquina de lo que llamamos la esquina de los paletos, volteando hacia el sector del edificio Torre del San Juan y posteriormente hacia los parqueaderos de Montblanc. Ese sector va a ser intervenido con Alcantarillado para continuar con la pavimentación completa de todo este circuito. El Roma, el Guaticamá, la calle Los Paletos, la calle de los colegios, volteando y subiendo hasta el Guaticamá y nuevamente llegando al supermercado familiar. También vamos a hacer la pavimentación entre el Guaticamá y el Rialto. Todo esto va a quedar en concreto nuevo, vías totalmente nuevas. Aunque las obras pueden generar cambios en la movilidad y cierta incomodidad, desde la Secretaría de Planeación se pide a la comunidad paciencia. Se espera que la obra sea entregada antes de finalizar el año. Vamos a hacer unas obras organizadas, concertadas con las comunidades, unas obras donde va a haber acompañamiento permanente por parte de los guardas de tránsito y donde le pedimos el favor a la comunidad de no parquear en el parque para que no obstaculicemos las vías y no generemos trancones. Además, se pide a los conductores transitar despacio y con precaución, no estacionarse alrededor del parque y mantener el orden para finalizar las obras lo más pronto posible. El Comité Universidad de Empresa Estado Sociedad Capítulo Suroeste tiene nueva presidenta, se trata de Paula Andrea Daza, periodista de nuestra Universidad de Antioquia y quien además es la líder de Confauma para la subregión. Hoy comparte los principales retos enfocados en el plan de acción de esta institución. El Comité Universidad de Empresa Estado Sociedad Capítulo Suroeste tiene nueva presidente, se trata de la comunicadora Paula Daza Gutiérrez, gerente de convenios y alianzas regionales de Confama para el Suroeste Antioqueño. En la sesión realizada este 29 de febrero en la Universidad de Antioquia Campus Andes se realizó la votación que posibilitó la mencionada elección. Una de las primeras acciones de Paula es definir de la mano de la Junta Asesora de este colectivo un plan estratégico que establezca la ruta de acción para este 2024. Bueno, digamos que por parte del CUBE creo que estamos en un momento de estar haciendo direccionamiento estratégico de pensarnos cómo nos vemos este año en la gestión de los proyectos entonces bueno, ahí iremos contándoles cómo avanzamos en esa articulación de agenda para el territorio. Alrededor de Confama se vienen trabajando muchos proyectos territoriales pues desde Parques está Cerro Tusa pero también está Biosuroeste como esa conversación y ese faro alrededor de la regeneración y el desarrollo económico productivo. Otro de los objetivos es acercarse a los alcaldes a través de la figura de las provincias para gestar alianzas que permitan ejecutar proyectos desde ambas figuras interinstitucionales además apoyarse en las instituciones que vienen siendo parte del CUEZ desde hace varios años en pro del desarrollo de proyectos de ciencia tecnología e innovación. Esto es más como una bocería de un montón de personas y de un equipo de trabajo que está buscando lograr la consolidación de los conceptos de ciencia tecnología e innovación en el territorio claramente esto alineado al desarrollo territorial a los conceptos de sostenibilidad de regeneración entonces pues el compromiso es muy chévere pero también es entender que detrás de esto hay un montón de instituciones Bancolombia a confiar con FENAL con la Cámara de Comercio la Universidad de Antioquia pensándole a este tema y buscando y buscando esos proyectos para poder lograr ese desarrollo territorial El comité contará este año con un componente importante por parte de la Universidad de Antioquia según lo establecido por la directora del Campus Andes y es el acompañamiento con los profesionales expertos en planeación para la elaboración de un plan estratégico que abarque varias áreas para ver cómo nos vamos a organizar al interior del CUBES de manera que demos respuestas acertadas a los empresarios divididos por diferentes sectores demos respuestas acertadas a ojalá a la creación de un sistema de educación superior y demos respuestas acertadas para diferentes alternativas de preservación y conservación del patrimonio natural El próximo encuentro será durante la primera semana de abril se comenzará a estructurar el cronograma de acción encuentros con otros integrantes del CUBES y también con los demás líderes de la región Otra de las actividades que se llevó a cabo en el marco de la celebración de los 172 años del municipio de Andes fue una feria equina además de un concierto el objetivo de este tipo de eventos es reactivar la economía precisamente en el barrio San Pedro Televidentes buenas noches los saludamos en el marco de la celebración de este cumpleaños número 172 del municipio de Andes acompañamos una de las festividades que se realizó aquí en el municipio de Andes en esta ocasión la feria equina la cual se realiza como lo decía aquí en el parque de San Pedro un espacio para disfrutar de la buena música y de los buenos caballos cayó la noche del pasado lunes 11 de marzo y al parque de San Pedro comenzaban a llegar caballistas para disfrutar de una noche cargada de buena música cantantes y diversión esto en la feria equina realizada en el marco del cumpleaños número 172 del municipio de Andes el andino por tradición la gente del suroeste y Antioquia por tradición ha sido caballista nos han gustado mucho es decir es que nuestros viejos eran arrieros nosotros nos levantamos con los viejos que fue los que nos enseñaron a nosotros a ser berracos a los arrieros la gente guapa esos que trabajaban con esa recua de mulas desde aquí hasta Medellín y hasta la mina la va y ve y unas cosas impresionantes estamos felices con eso y cuidamos mucho los caballos los queremos mucho los amamos y queremos que la gente aprenda eso a cuidar los animales disfrutemos también en familia que eso es muy importante para que este tipo de actividades se siga haciendo en el municipio porque esto le ayuda a la economía incluso del mismo municipio yo pienso que las tradiciones se mantienen siempre y cuando los que hacemos ese tipo de ejercicios porque soy caballista nos manejemos bien está bien que se tomen sus tragos que hagan su diversión pero lo importante es que se manejen bien que cuiden bien los animales porque esto es una tradición no solo del municipio de Andes sino del departamento de Antioquia una oportunidad para que los comerciantes del barrio San Pedro y del municipio mejoren sus ventas incluso es una oportunidad para aquellos que van por las calles ofreciendo sus artículos algo se hace cualquier cosa se vende en la feria mucha gente y sale la gente a montar y después que están montando ya un ponchito que un sombrero yo ando por ahí con los sombreros le ofrezco a la gente y la persona cuando necesita el sombrero le hace ceñita a uno o lo mira y ya uno sabe que con solo mirarlo ya uno le va a la persona y ya entra uno a negociar le da uno a un precio más o menos favorable que la persona quede a gusto La noche finalizó con buena música al ritmo de Felipe Gil más conocido como Vicentico y con el dueto Revelación Tenemos que estar orgullosos de estar cumpliendo tantos años tanto tiempo de historia en nuestro pueblo andino todos tenemos que estar orgullosos de ser andinos porque somos personas de bien somos personas humildes y muy solidarias agradeciendo mucho a la gente a todo el público muchas gracias por la acogida que nos han brindado nosotros acá tenemos una acogida tremenda la gente de acá todo el sur de este tenemos mucho que agradecerles una celebración que encantó a los andinos y a los visitantes y por qué no finalizar esa nota con la imponente voz de Vicentico ese celoso salió tu galán ese hombre que vive contigo te prohíbe que me hables de tú mucho menos que seamos amigos si supiera que ayer me decías palabritas de amor al oído y en Aupan Noticias llegó el momento de toda nuestra información deportiva y es que precisamente la administración municipal de Andes le sigue apostando al deporte en este caso con la actividad de ciclovía todos los miércoles en el parque de San Pedro esta es una actividad que además fomenta la integración familiar y la práctica de buenos hábitos la alcaldía municipal le sigue apostando al deporte ahora la nueva iniciativa es la ciclovía en el parque de San Pedro donde el objetivo es la integración de la familia con sus hijos les invitamos a toda la comunidad del municipio de Andes de 4 a 6 de la tarde para que lleguen todos los niños niñas, adultos todos en bicicleta en patines en patinetas para disfrutar de esas dos horas de esta actividad deportiva recreativa que vamos a tener aquí a lo largo del año y también en el parque principal de San Pedro vamos a tener la ajedrez al parque y vamos a tratar de también ubicar mesas de tenis de mesa pues para que tengamos una serie de actividades lúdico deportivas en este sitio y vuelvo y repito tengamos dos horas de sano esparcimiento como en Andes se sigue trabajando para que la comunidad haga uso de las actividades deportivas Juan Diego Ortega nos habla de las nuevas alternativas y es así como ya estamos iniciando clases de capoeira totalmente gratis con el profesor Rafael también vamos a abrir unos espacios a unos niños a unos jóvenes que les gusta mucho el tema del judo y ya con el tatami ya pues también para que practiquen estas dos actividades El municipio de Andes se destaca por su variada oferta de actividades deportivas que va desde los deportes tradicionales hasta opciones más especializadas gracias a las instalaciones y a la organización de eventos deportivos se promueven las prácticas y el espíritu deportivo en la comunidad le estamos apostando le estamos apostando mucho al tema deportivo al tema recreativo estamos apoyando las clases de educación física en varios establecimientos educativos de la zona rural es así como en la carbonera falta un profesor de educación física entonces tenemos allá unos profesores los días lunes y jueves dando las clases de educación física estamos apostando mucho a la ruralidad con el profesor Omar y otra cosa muy bonita este año es que tenemos una escuela de fútbol por parte de la administración municipal totalmente gratis invitar a toda la comunidad para que hagan deporte para que aprovechen todas las actividades lúdico-deportivas que tenemos en toda la administración con la Secretaría de Educación Cultura, Deporte, Salud con la Secretaría Diana Jiménez tenemos programas muy de la mano caminatas nocturnas hidroaeróbicos multiclarios de actividad física entre otras actividades el reto 7C es una carrera competitiva en que consiste en recorrer los 7 corregimientos del municipio de Andes este gran evento se realizó el pasado 10 de marzo 91 ciclistas se encargaron precisamente de enamorarse de los paisajes de nuestro municipio y también de poner a el límite sus habilidades conozcamos el balance de este evento 3, 2, 1 ¡vamos! ¡vamos! Andes 7C es una carrera que empezó de manera competitiva en el 2021 con 81 participantes este año compitieron 91 personas de las cuales 55 terminaron la competencia el paisaje y los desniveles de los 7 corregimientos dejaron impactados a los asistentes son todos los 7 corregimientos de Andes son casi 120 kilómetros con un desnivel casi de 3.900 a 4.000 el desnivel positivo ya se empieza siempre por el lado de San Bartolo donde empieza con una pendiente ya sigue para Buenos Aires donde es una travesía hay muchas bajadas también se tiran a San José y ya se van hacia Tapar todo donde es puro pavimento pero luego de Tapar todo donde de pronto la gente más como que se quejó mucho fue en la subida de los ranchitos hacia San Miguel que ahí donde nos fue un calor muy berraco entonces ya la gente como que como yo que hago acá para donde voy fuera de que la gozaban sufrían pero bueno 7C se realizará cada año y se estarán realizando otras actividades deportivas y recreativas en el municipio como el trail running trekking travesía suroeste entre otros para que los andinos y la región se agenden 7C fue un espacio deportivo que disfrutaron los asistentes a pesar del clima y la dificultad en la señalización yo la hice en 7 horas y media y me pareció muy duro la salida de Tapar todo donde muchos se quedaron más de la mitad se quedó ya en Tapar todo a la quebrada arriba al corregimiento de la chaparrala muy difícil por un camino mucho sol el mediodía nos tostó a todos muchos de los que iban de primeros también la sufrieron y volver de Santa Inés el balance fue muy positivo y los asistentes se esforzaron para lograr el objetivo pues de primero estuvo un muchacho de Medellín no me acuerdo en el equipo donde es se demoró 7 horas 15 minutos que es muy teso pues para ese tiempo para ese recorrido tan largo el muchacho de aquí de Andesales que le decimos a Escobales Ríos tuvo un tiempo de 7 a 20 minutos el cual quedó de segundo y así se fueron pues como todos llegando el último ya una pareja que o sea la idea era terminarla el reto era no competir sino terminarla llegaron casi a las 7 y media las personas que vinieron de afuera y que han estado en muchas carreras dijeron que es muy dura yo creo que es la más larga de Colombia aparte de las tres cordilleras que ya son las tres cordilleras pero en un solo día en una sola etapa es una carrera dura exigente y tiene futuro ojalá la sigan apoyando muchas gracias a los patrocinadores a la alcaldía y para próximas carreras yo creo que eso lo van a hacer una vez al año mucha gente que debe venir y se regó la voz por lo exigente que es este evento no hubiera sido posible sin la vinculación andina en este reto 7c damos las gracias al señor alcalde a la alcaldía de Andes a Juan Diego Ortega secretario de gobierno y a todos los del comercio que se vincularon a este evento más a todos los colaboradores que estuvieron en los puntos de hidratación la invitación es disfrutar de este y otras actividades deportivas a mover el cuerpo en bicicleta caminar hacer algo a movernos a cambiar los hábitos de sedentarismo es buena la bicicleta tenemos buenos lugares por donde montar sigamos con estos eventos de nuestro municipio ya que atrae el turismo atrae las personas los hoteles todas estas cosas económicas que necesita el pueblo y ahora en Aupán Noticias les invitamos a conocer toda nuestra información de entretenimiento bienvenidos a la sección de entretenimiento el señor Aldemar Henao y su agrupación dueto revelación ha perdurado en los corazones de los andinos durante muchos años provocando que visiten el municipio y cantando a corazones despechados don Aldemar Henao visita nuevamente el municipio de Andes un artista que se ha destacado por interpretar buenas letras que logran tocar corazones rotos y amantes de la buena música La música es muy dura comenzar la música uno con iniciando es muy duro porque uno comienza y tiene que ir bregar y luchar a partir de los escalones yo luché mucho con la música la inicié en son son y el trueto revelación la inicié entre tu revelación y llegamos a medecir siempre con muy muy desorientado porque con la música no era nada básico ni ahora tampoco pero gracias a Dios nos ha ido bien mucho público el público nos ha podido mucho muy bien antes para nosotros en la casa de nosotros porque ya venía varias veces antes muchas veces el público de acá no está ahí uno acá de los municipios de Antioquia yo creo que es el mejor municipio el mejor público que tenemos nosotros es santo claro que todos los de aquí de los suroestes pero es que antes se pasó el dueto revelación ha tenido varios éxitos como Un Solo Corazón Un Solo Corazón existe entre los dos sin mentira ni engaño ¿Qué Hiciste de Mí? En Mis Ojos Hay Llanto y Dolor Amor de Taberna Solo Queda Decirnos Adiós y Tomar Por Distintos Caminos siendo este último uno de los mayores éxitos del dueto Hace mucho rato cantamos esta canción nosotros la nueva canción para sellos discolars y no creíamos que es una letra de un hijo mío y ella me ha dado una parte y yo le he acuadrado y se me embolató acá no le voy a encontrar y la grabamos en tres ocasiones y en toda parte salía mal y no creíamos que la canción iba a ser un éxito pues muy tan horrible hemos tenido muchos éxitos pero lo que es el amor de los dos que fue el primer hito de nosotros mi vida es prestada la vi hace un rato y ya se vino a la taberna que sí tapó muchos éxitos que se vaya es otra canción que no se puede dejar atrás Donaldemar y su agrupación continúan recorriendo muchos lugares del país recordando y compartiendo sus éxitos con esa fanaticada que en algún momento cantó a todo pulmón escuchándolos por radio CDs e incluso con discos LP solo queda decirnos adiós y tomar por distintos caminos para que seguir aparentando ese amor que tú y yo nos sentimos es mejor que quede todo claro que un amor de taberna a eso fuimos muchas gracias por la invitación que me hacen hasta otra oportunidad con motivo a los 172 años del municipio de Andes contamos con la participación de diferentes bandas musicomarciales del departamento los andinos pudieron deleitarse con su talento en la celebración número 172 del aniversario de Andes se presentaron 15 bandas marciales provenientes de distintas regiones del país con el propósito de rendir homenaje a la capital del suroeste estas bandas tuvieron su presentación en el parque principal del municipio nos soñábamos nos soñábamos nos soñábamos que el municipio empiece a consolidarse como un lugar para la circulación de expresiones culturales y artísticas entre ellas lo que hemos podido ver hoy que es un encuentro regional de bandas musicomarciales hoy logramos traer este encuentro de bandas al municipio ya que buscábamos que el cumpleaños 172 del municipio de Andes fuera mucho más diferente a años anteriores logrando pues de este un gran encuentro un gran compromiso de todas estas personas que nos visitaron de muchas partes del departamento de Antioquia uno de los objetivos principales de la administración municipal es consolidar a Andes como un centro cultural destacado en la región este compromiso se refleja en cada una de las iniciativas implementadas hay bandas también representando el municipio de Andes pero principalmente las bandas que acuden al llamado para celebrar desde el arte y la cultura el cumpleaños número 172 de nuestro municipio vienen de Santa Rosa de Osos tenemos bandas de adulto mayor de todos los tipos de edad de Tarazá de Yolombó de muchísimos municipios que se vincularon a esta celebración bueno en cabeza del alcalde municipal y la secretaria de educación tenemos proyectado crear ese grupo musicomarcial que hace falta en el municipio y para ello se van a comprar los instrumentos que se requieren estamos en la tarea ya se han sido las cotizaciones y la idea es fortalecer este proceso de la mejor manera creo que en pocos meses vamos a mostrar un buen trabajo de esta banda ya con nuevos instrumentos y con personas muy comprometidas como son los muchachos de la banda musicomarcial El Cóndor de antes numerosas bandas exhibieron una variedad de estilos artísticos durante la marcha destacando de manera impresionante la diversidad de talentos y edades presentes me parece me parece que ha sido un evento digno de admirar un evento en cierta medida muy diferente a los que uno acostumbra siempre participar ver uno el talento de todos estos muchachos incluso hasta niños en condiciones y capacidades diferentes espectaculares el evento cultural presentado aportó significativamente a la comunidad en su celebración generando un impacto notable se espera que el municipio organice más eventos de este tipo en el futuro en este mes resaltaremos la labor del DJ una profesión que ha tomado más fuerza en el mercado regional Miguel Ángel Espinosa Montaño conocido en el municipio de Jardín como DJ Ángel es un joven que ha dedicado sus gustos y sus conocimientos a la animación de eventos locales desde hace 7 años a través de mezclas musicales lo que para él era una acción de entretenimiento con familiares amigos y su esposa se convirtió hoy en día en su empresa este mes queremos resaltar su labor y el de todos los DJ de la región este proyecto inició hace más o menos unos 6, 7 años allí empecé a notar que a mi familia y a mis amigos les empezó a gustar la forma en que yo ponía música o animaba a la gente entonces además de eso yo era el encargado de animar las fiestas animar las rumbas entonces poco a poco fue creciendo ese 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 hobby porque lo tenía como hobby y fue creciendo más empezamos a hacer fiestas ya más grandes con amigos de amigos conocidos y se fue dando la necesidad de adquirir algunos equipos como un par de luces cabinas y a partir de ahí fue que ya ese hobby lo empezamos a ver como un trabajo y desde ahí nació pues como tal AEM Sound Party que es el nombre de nuestra empresa y por supuesto DJ Ángel la figura del DJ ha evolucionado a lo largo de los años pasando de ser simplemente un selector de canciones a un verdadero artista que crea y mezcla música en tiempo real enriqueciendo la experiencia de la audiencia y creando momentos inolvidables bueno DJ Ángel no es solamente poner música darle play a la canción el ser un DJ va mucho más allá es la humildad la conexión con la gente con el público conocer su público son son cosas que se van dando poco a poco eso no se aprende pues inmediatamente Miguel Ángel busca que la labor de un DJ sea valorada y apetecida no solo por la música sino también por el plus que puede brindar a sus clientes esto es el sello de su marca IM Song Party como valor agregado al servicio que nosotros prestamos es la realización de los protocolos en el caso de las fiestas de 15 años matrimonios mi esposa es la encargada de ayudarle a las personas a realizar ese tipo de protocolos porque nosotros como empresa como yo como DJ quiero pues que el evento se dé de la forma más bonita más ordenada por ende es una necesidad pues que que vimos que que hacía falta complementar y se lo ofrecemos al público y ha sido muy bien recibida según Miguel uno de los retos más importantes para los DJ es tener confianza en sí mismos tener valentía de mostrar capacidades responsabilidad y empeño en los objetivos propuestos para lograr lo que se quiere exalumnos de la institución educativa María Auxiliadora se unieron para recolectar fondos para el hogar San Juan Bosco y la capilla María Auxiliadora un bingo para recaudar fondos esa es la apuesta que hace la unión de exalumnos de la institución educativa María Auxiliadora para realizar mejoras locativas en el techo de la capilla y para hacer mejoras en el hogar San Juan Bosco es una actividad compartida entre recursos para la capilla y recursos para el hogar San Juan Bosco para las necesidades de agradecer inmensamente a la unión de exalumnos y exalumnas de Andes es una de las uniones o consejos de los exalumnos de las hijas de María Auxiliadora exalumnas de las hijas de María Auxiliadora de ese amor tan grande que le tienen a la comunidad religiosa y por ende a la institución entonces primero que todo la gratitud porque yo llevo aquí 10 años y no siempre los exalumnos y las exalumnas se han estado en mayor número en menor número pero siempre han estado respondiendo al apoyo Este bingo benéfico se realizará el próximo martes 19 de marzo una invitación para toda la comunidad a toda la comunidad andina a nuestros exalumnos y exalumnas a toda la comunidad vinguera porque antes es muy vinguero le gusta mucho el bingo y apoyar con esa presencia las obras de la comunidad en este momento el hogar San Juan Bosco y el techo de la capilla exalumnos exalumnos los queremos ver aquí con sus amistades con tus familias y pasar un rato agradable con la comunidad El bingo va a ser el martes 19 de marzo en la institución educativa María Auxiliadora la boleta tiene un valor de 7 mil pesos para la tabla para jugar el bingo binguitos también la idea es que tengamos un refrigerio esos 7 mil cubren un refrigerio que se le va a dar a las personas que ingresen al bingo sumado al bingo se invita a la comunidad a llevar de manera voluntaria alimentos no perecederos con esto se espera poder recolectar mercados para entregarlo a familias vulnerables de estudiantes del colegio María Auxiliadora en la Universidad de Antioquia seccional suroeste se realizó un intercambio cultural allí se conocieron las tradiciones de diferentes países desde las cálidas tierras de México hasta las pintorescas Islas Canarias desde los campos de Francia hasta el exuberante Valle del Cauca el pasado sábado 2 de marzo la Universidad de Antioquia Campus Andes se convirtió en un vibrante punto de encuentro para el intercambio cultural en este espacio personas de diversas culturas y regiones tanto nacionales como internacionales se reunieron para participar en un enriquecedor diálogo el evento fue el resultado de la iniciativa de estudiantes que se encuentran realizando un semestre en la Universidad de Antioquia gracias al programa de movilidad académica de la Dirección de Relaciones Internacionales por ejemplo Raquel originaria de Gran Canaria en España se encuentra inmersa en una maestría de lingüística alemana me ha encantado escuchar de los diferentes proyectos que tienen que sea una universidad tan pequeñita pero tan como con tanta energía para investigar para conocer y que esté tan conectada con lo que es el afuera de la universidad que aunque sea siendo una sede académica pues que quieran juntar eso que es lo que es la agricultura con la academización y pues enriquecer a ambas partes Rafael Guiño un encantador ciudadano francés que se encuentra actualmente realizando una pasantía proviene de la Universidad de la Sorbona en París y ha sido enviado con el propósito de aprender sobre iniciativas similares a las que lleva a cabo la Universidad de Antioquia en el ámbito de los intercambios estudiantiles para mí es la primera vez que veo como un compús como así con tan naturaleza es que en Francia los compús están como dentro de la ciudad o dentro de un edificio sin realmente como árboles naturaleza es increíble para mí ver todo eso con animales también es muy rico es wow y es increíble porque hay una biodiversidad muy rica muy importante creo en Colombia y el programa para mí es como necesario para la vida para la naturaleza para los animales y también para los seres humanos Cristian Muñoz Sánchez designado por la Dirección de Relaciones Internacionales lidera las salidas al campus para el grupo de estudiantes resaltó la importancia del papel desempeñado en el suroeste antioqueño dado que va más allá de las aulas ofreciendo una experiencia sumamente enriquecedora para la comitiva visitante cuando yo me encuentro en un contexto de una cultura diferente a la mía en este caso un intercambio de otro país otro municipio incluso y yo poder como experimentar lo que es vivir allí como las personas están permeadas por tantas cosas por su contexto por su cultura y que yo también pueda como dejar algo de mí y llevarme algo a donde vivo yo creo que eso es lo que consiste en la culturalidad de poder sembrar siempre desde lo que se sabe y de lo que no se conoce entonces yo creo que el intercambio es el puente yo creo que más efectivo para poder alcanzar esto tanto los estudiantes nacionales como los extranjeros tuvieron la oportunidad de familiarizarse con los diversos procesos que llevan a cabo los diferentes departamentos en áreas como la docencia la investigación la extensión y el bienestar los proyectos presentados captaron notablemente la atención de los visitantes quienes se vieron gratamente sorprendidos al descubrir la energía y el entusiasmo interdisciplinario que caracteriza la comunidad universitaria del campus andes de la universidad de antioquia Luisa y televidentes finalizamos la sección de entretenimiento los espero en una próxima emisión Isabel muchísimas gracias por toda la información que hoy nos comparte en términos de entretenimiento a nuestros televidentes les invitamos por supuesto que se conecten con esta sección Buena Esa y Pilas pues aquí su opinión se cuenta Pilas pues una televidente indignada y muchos habitantes de Andes tristes por lo sucedido con los animales durante el show de juegos pirotécnicos en el barrio San Pedro por la celebración del cumpleaños de Andes miren pues lo que hacen con las aves como las asustan mientras por allá tiran pólvora que tristeza en Andes no aprendieron nada miren que tristeza miren como huelan pero en diciembre hacemos campañas y de todo para que no tiren pólvora no hagan daño a los animales y vienen acá así por deporte a tirar y ustedes televidentes que opinan ante esta situación y la afectación a los animales está bien o está mal Pilas pues Buena Esa dentro de las actividades culturales programadas en el cumpleaños de Andes resaltamos el encuentro de danzas con grupos provenientes de otros municipios Buena Esa por el talento demostrado en sus presentaciones alegrando la noche a los asistentes y Buena Esa por la primera proyección del grupo de danzas del municipio de Andes el cual se viene fortaleciendo poco a poco Buena Esa Buena Esa durante la celebración del cumpleaños número 172 de nuestro bello municipio quienes disfrutaban de las festividades observaban como un operario de las empresas públicas de Andes se encontraba laborando hasta altas horas de la noche esforzándose por mantener el espacio limpio Buena Esa al operario de la EPA que se puso la camiseta para trabajar duro en mantener en este caso el parque de San Pedro limpio durante las festividades nocturnas una tarea complicada que hoy resaltamos por su dedicación en dejar una imagen limpia ante visitantes y locales Buena Esa Buena Esa la EPA continúa realizando sus jornadas de aseo y limpieza esta vez el turno fue para el atrio del parque principal de Andes Buena Esa por mantener los espacios limpios y organizados para el disfrute de propios y visitantes hacemos el llamado una vez más al compromiso con la limpieza de los espacios públicos en nuestro municipio Buena Esa y así finalizamos nuestro espacio de Aupan Noticias gracias a ustedes nuestros televidentes por conectarse cada ocho días con nosotros y enterarse también de esos hechos importantes que les contamos con afectividad y compromiso esto es también Aupan Noticias y Comunicación para Todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!